Bueno, esto lo comenzó mi papá en el año 68, hace ya 52 años que estamos en el rubro, siempre con las bicicletas. Acá en Junín y en un momento abarcamos bastante parte de la zona. Un negocio totalmente familiar que lo empezó mi papá y mi mamá. Mi papá trabajaba en el ferrocarril, lo habían trasladado a Buenos Aires, lo cuento por lo que sé de él. Y bueno, no le gustaba y se volvió y se puso una bicicletería. Empezó en Calle Italia. Bueno, ahí fue creciendo, fue creciendo y empezó a armar. Fue uno de los primeros, el primero y el único que armó bicicletas en serie acá en Junín. Y tiene la marca propia, que todavía la seguimos ensamblando acá, es Bicicleta Sicilia. Tenemos toda la línea de bicicleta completa, o sea, tenemos desde chico, que es la Rodado 12, hasta todos los rodados de paseo. También tenemos ahora el mountain bike, que está muy de moda, que se usa mucho la Rodado 29, que es una moda que está ahora, está todo el mundo andando en bicicleta y es algo que se pide mucho. Es el puror de la bicicleta mountain bike, Rodado 29. Se usa mucho para andar en la ciudad, para hacer cicloturismo, se usa mucho para deporte, cosa que antes la gente no andaba mucho en bicicleta. Y la verdad, sí, trabajamos con financiación, con DNI o con recibo de sueldo. También trabajamos con todas las tarjetas de crédito, bueno, también de contados. Sí, hay muchos medios de pago. Tenemos un abanico amplio de servicio, o sea, nosotros acá hacemos todo tipo de reparación, desde emparchar una goma, hacer cualquier reparación en la bicicleta. También vendemos repuestos, que es lo más común que se vende, cubiertas, cámaras, qué sé yo, cable de freno, patines de freno, bicicletas. Vendemos de todo tipo de gama, como por ahí vendemos bicicletas económicas, como también algo de alta gama. Es variado lo que viene a buscar la gente. Bueno, al principio, bueno, estuvimos como 15, 20 días cerrados cuando empezó todo. Y después habíamos empezado, nosotros habíamos tomado la iniciativa de atender desde la puerta, no entraba nadie al local. Después, cuando se fue un poco avanzando esto, empezaba a entrar la gente, a dos personas entran. Y bueno, y ahora también, como está en un pico medio máximo esto, tratamos de que la gente no entre mucho, salvo si es algo puntual que va a comprar una bicicleta o algo puntual. Si no lo atendemos siempre de la puerta, bueno, le damos alcohol en gel, atendemos con barbijo, mascarilla. Nosotros acá, mi viejo y una empresa familiar, hace 52 años que estamos acá al servicio de la gente. O sea, la gente ya nos conoce todo, sabe qué clase de producto vendemos y qué clase de gente somos. Y bueno, y el horario que estamos haciendo ahora, adaptado a esta pandemia, estamos de 9 de la mañana a 12, cortamos y después volvemos de 14 a 16 horas. Porque ahora, viste que hay que cerrar a las 16. Y ya 52 años que estamos acá con la marca, creo que sí, que en alguna casa debe haber, en una Sicilia. Sicilia empezó porque mi viejo empezó a armar bicicletas en serie y armaba mucha cantidad de bicicletas y bueno, y no tenían marca las bicicletas. Entonces, estaba eligiendo una marca, yo por lo que contó él. Y en el cuadro en mi casa, donde vivíamos antes, en la casa de mis viejos, había un cuadro que decía, recuerdo de Sicilia. Bueno, y mi papá dice, ya está, le voy a poner esta marca a la bicicleta. Entonces, llegó el cuadro, uno que hacía acá algo, y le puso Sicilia. Y ahí salió la marca Sicilia. En un momento se armaban, qué sé yo, por día acá, 60, 70 bicicletas por día. Entonces, había que ponerle una marca. Bueno, inclusive en los años 90 y pico, yo era chico, lo acompañé a mi hermano y fuimos y la marca está patentada. Está patentada acá, Junín Ramírez, marca Sicilia. O sea que nosotros, mi viejo, está patentada la marca y la hizo él, la inventó él la marca. Muchos se pensaban que éramos representantes o algo, pero no. Empezó así, porque la que vino de Sicilia realmente son mis abuelos, mi mamá y mi tía. Entonces, bueno, por eso está la bandera italiana y ella. En realidad, se arma mucho estas Montain Bay, que son de aluminio, que son todos componentes importados, que vienen de China y ya vienen con marcas de allá. Entonces, a esta todavía no pudimos ponerle marca a Sicilia. Pero de la otra armamos, sí, no tanta como antes, pero armamos. Las vamos produciendo y las vamos estoqueando acá y las vamos vendiendo. En Ramírez Rodado, sí, somos los únicos que vendemos Sicilia en Junín y la zona. Todavía en la zona seguimos repartiendo alguna bicicleta. Antes teníamos dos camiones que iban a la zona. Bueno, después lo sacamos a eso, pero algunas por expreso. Y eso mandamos a vendedores que tenemos en la zona.